Muy buenas a todos y os traigo el siguiente vídeo de Pokémon. En este caso, Pokémon Azul. Empiezo una nueva serie de Pokémon sin terminar Ash Grey. Lo sé, pero ya lo avisé. Dije que Ash Grey se hacía muy larga al final y voy a darle tiempo al creador del hack, que era Metapod o algo así se llamaba. No me acuerdo, lo siento mucho, creador. Y bueno, eso. Le voy a dar tiempo para que él siga haciendo el hack. Mientras tanto, yo ya la serie la seguiré, obviamente, pero bueno. Bueno, dos cosas. Quería grabar Pokémon Platino, pero ¿qué pasa? Me puse a grabar el otro día, incluso sin grabar, el emulador me iba bastante mal. Toqué unas cuantas cosas de la configuración y aún así iba mal. Así que decidí dejarlo y empezar otra vez con Pokémon Azul, que además hace mucho tiempo que le tengo ganas de grabar otra vez la primera generación. Pero la primera generación real, no Ash Grey ni un remake de Game Boy Advance, no, no. Game Boy, en este caso Game Boy Color, me hacía mucha ilusión. Así que bueno, vamos a empezar. Y ya está, sin rodeos. Esta... esta... Coño, generación me la sé muy de memoria. Así que no será problema y bueno. Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros las usan para pelear. En cuanto a mí, estudia a los Pokémon como profesión. Pero primero dime cómo te llamas. Sí, pues yo me llamaré Tías, como siempre, en los juegos así de Pokémon, que grabo. Bien, ¿tu nombre es Tías? Sí, lo es. Y este ha sido mi nieto, él ha sido tu rival desde que... este ha sido mi nieto, no. Este es mi nieto, este ha sido tu rival desde que eras un niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Porque no me acuerdo del nombre de mi propio nieto. Vale, pues le pondré de nombre... Yo qué sé, tío. Le pondré... Putas, ya está hecho el chiste, ¿vale? En este canal, no más putas. ¿Cómo se podría llamar? Tío, ¿le voy a llamar Gery? No, es que Gery es muy mainstream. No sé cómo llamar al pavo este. Lo llamaré... Lo llamaré... Lo llamaré... Es que... ¿Sabes qué? Lo llamaré Borja. ¿Y por qué Borja? Porque... Eh... Las... ¿Borja? ¿Dónde está la J? Aquí. La serie que iba a grabar yo de Pokémon Platino resulta que el Barbas... La... la está haciendo en su canal. Eh... Así que, bueno. Le cedí mis... Este... esta cosa que veis alrededor de la pantalla de juego tan chula. Pero en el caso de... Su caso, el de Pokémon Platino. Y bueno... Ah, sí, ahora lo recuerdo. ¿Se llama Borja? Pues eso, que os paséis por ahí que... Si vais a mi Twitter, hago publicidad cada día de su serie, así que... No está mal. Que os paséis, venga. Tías, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Me encanta, porque aquí ni... No hablaban, no... Hoy en día es como... Eh... ¿Sabes una cosa? Yo estudio Pokémon. Soy... No sé qué. Es como profesión. Y... ¿Sabes que los Pokémon pueden aprender placaje? Mira, es que la madre ni te molesta. Te puedes ir de casa si... Sin pensarlo. Y ahora veréis el... El diálogo es que... No tiene mucho. Hoy en día se enrollan un montón. Y aquí es... ¡Cuidado! La hierba vive en Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon por apeteciación. Yo lo sé. Ven conmigo. Ya está. Fin. Es que... ¿Para qué más? Hoy en día es... Necesitas un Pokémon para que te ayude. Porque si no, los Pokémon salvajes te van a patear el trasero. Y te vas a quedar sin culo para el resto de tu vida. Porque te lo habrán pateado tan fuerte que... En fin. Abuelo, estoy harto de esperar. Borja, déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Tías, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéball. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Esto está mal. Porque en realidad... Tiene un montón. Pero bueno, da igual, da igual. ¿Qué, abuelo? ¿Y yo qué? Tranquilo, Borja. Te daré otro a ti. Venga. ¿Cuál es Squirtle? Este no. Yo quiero a Squirtle porque... Esto es Pokémon azul. Cuando grabe Pokémon rojo ya elegiré a Charmander o a Bulbasaur. Yo nunca... La primera vez me elegí a Charmander y... Pero me gusta más Bulbasaur. ¿Por qué? No lo sé. Soy raro. Soy raro. Lo sé. Bueno. Es el Pokémon Tortuguita. Tras nacer, su espalda se hincha y no lo he leído, no sé qué. Como una concha. Echa potente espuma por la boca. Esa espuma es lo que llamamos burbuja. Este Pokémon es muy energético. Tía, recibió a Squirtle. Genial. ¿Quieres darle un mutato a Squirtle? No, la verdad es que no. Sin motes. Sin motes. Como cuando era pequeño. Ay, no me líes con motes. Ya, si algún día se me ocurra algún mote o algo, ya se lo pondré. Pero de momento no. Vale, Borja, elija a Bulbasaur como siempre, que es más fuerte contra nosotros. Y espera, tías. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Y ya está. Es que es rapidísimo. Bueno, tal vez algún día haga un speedrun de este juego. Un momento. Ay, he movido un poco el micro. Tal vez algún día haga un speedrun de este juego que se puede pasar en unas tres horas. Y o lo haré en directo. No sé, tengo esa idea en la mente, en mi cabecita. Pero todavía no me he animado a hacerlo. Sin Turbo, obviamente. En esta serie no voy a usar Turbo. Porque es que será cortita. No voy a hacer como cuando la grabé por primera vez, que fue el Pokémon amarillo. Que lo hacía todo más, entre comillas, bonito. Porque quería hacer una cosa cada capítulo. Aquí no. Aquí será capítulo de, yo qué sé, 20, 30 minutos. Y voy a hacer todo lo que puedan esos capítulos. No voy a hacer en plan, primera medalla. Después el camino hacia la segunda. Pero no haré la segunda porque eso ya pasa al siguiente evento. ¿Sabes? Pues eso es lo que hacía yo hasta ahora. Pero... No, me he equivocado de botón. Para esto es la poción que coges al principio. Pero no lo voy a hacer así. Porque así... Como ahora tengo poco tiempo, no puedo tampoco permitirme el lujo, entre comillas, de planearlo todo al 100%. Si no, yo haré lo que pueda y ya está. Pokémon capturaré poquitos. No voy a ir a por todos. No, hace con todo una mierda. Voy a ir a por lo justo y necesario. Voy a capturar uno que tengo claro que voy a tener. Es un Wigglytuff. Y tal vez un Cubone o algo. No sé todavía los Pokémon que voy a tener, pero... Serán poquitos, ¿eh? No voy a capturar... Oh, este Pokémon. Como este me los conozco a todos, a los Pokémon que hay en esta edición, pues ya veremos. Vale, haré luchar... Espera, esto no es el profesor. Oh, tiene otra voz. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Tías, abuelo, hasta luego. Vale, nos vemos, ¿eh? Y ya está. Y aquí empieza el juego. Y ahora hay que ir a Ciudad Verde y volver. Ya que estamos, me pillaré el mapa, que en teoría no me van a dar. ¡Hola, tías, Borges! ¡Hola, tías, Borges! ¡Está en el laboratorio del abuelo! Ah, vale. Eso es después. Ya decía yo. Estas pequeñas cosas son las cosas en las que me equivoco y pierdo tiempo para el speedrun. Pero bueno, esto es... Practicar un poco. Este tío te da una poción. Cosa que no está mal. Mejor de haber tenido que gastar la poción para no perder en el combate anterior, pero bueno. No me gusta. En fin. No va a tardar en morir. ¡Oh! No le he quitado ni la mitad de la vida. Bueno. Diréis, ¿por qué te has elegido a Squirtle? Bueno, un motivo es ese, el que os he dicho. Porque estoy en la edición azul y porque sí. Pero la otra razón es que Squirtle es el Pokémon al final más útil de todos. Puedes aprender surf sin tener que capturar ningún Pokémon de tipo agua, aunque después te dan a... Me estoy confundiendo de edición. No sé si en esta edición te dan a Lapras. Creo que sí. Creo que sí, pero es que yo ahora mismo estoy confundiendo la edición amarilla. Ahí te dan a Lapras, de eso estoy seguro. Pero aquí también, yo creo que sí. Hostia, tío, hace tanto tiempo que no juego toda la edición completa. Bueno, ahora meses, pero no sé. No me acuerdo. Bueno. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor Oak? Tiene un correo. ¿Se lo puedes llevar? Tía, recibo el correo de Oak. Y ya está. Ni gracias, ni por favor, ni nada. Es que me encanta, tío. Que hable un poco, lo justo y necesario. Y a tomar por culo. Hoy en día es que se ponen a hablar. Estoy jugando ahora a la... Bueno, debería estar jugando a la edición blanca. Pokémon blanco de DS. Qué pesados son con hablar y... Deberíamos combatir. No solo tienes un rival, sino que... Bueno, son tus amigos. Dos o tres. Y cada tres pasos te piden un combate. Son unos pesados. Pero... Madre mía, qué pesados son. En fin. Cosas. Y aquí es... No sé. No hablan. La gente no habla. Me encanta. Bueno, pues... Pues eso. El primer combate... O el primer combate, que diga. El primer... Gimnasio está prácticamente pasado porque... Me squirti el pistola de agua y a tomar por culo Onix, Geodude y... Y... A ver, no me viene el nombre del otro. El Pokémon este de tipo Tierra, tío. Sanryu. Ahí está. Tías. ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que Tier quiere mucho. Parece ser muy hábil como entrenador de Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Tías, entrego el correo de... Ah, sí. Es la Pokémon que había encargado. Gracias. Abuelo. Cada vez he cambiado la voz, creo. Al pobre Borja. ¿Qué quieres de mí? Ah, sí. Quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Esta registra... Registrará automáticamente... Datas sobre dos Pokémon... Que hayáis visto o capturado. Es una termoenciclopedia. Tías y Borja, tomad los Pokédex. Bien... Y desaparecen. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad a mí de ese sueño. Adelante, id en su busca. Será una gran proeza en la historia de los Pokémon. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Tías, que quede claro que no te necesito... Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Ja, 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 ja. Flipao. Pequeño flipao. Mierda, iba a decir algo y se me ha olvidado. Siempre me pasa. Pero bueno. Toma esto, te ayudará. Menos mal que tu hermano te ha dicho que no me des ningún mapa. Lo primero que haces es darme un mapa. Gracias. Gracias. No sé qué iba a decir, tío. Iba a decir algo. Es que se me olvidan las cosas. Se me olvidan. Esto no puede ser. Ahí está. Ningún combate en toda la ruta. Es increíble. Y el primer Pidgey que vemos. Ah, sí. Eso iba a decir. Todos los Pokémon del mundo querían ver al... El... El profesor Oak. El invento... La Pokédex es un invento suyo. Vale. Yo creo que esto hoy en día ya se... Ni... Ni le hacen ni puto caso, eh. Porque todos los Pokémon del mundo ahora no son 151. O 150. Son... 500... Yo que sé cuántos. O 600. Yo que sé. Un montón. Claro. Ahora es mucho más jodido hacerte con todos. Si esta... Si esta Pokédex... En teoría es para todos los Pokémon del mundo. No sé. Es que me parece ridículo que... Vale. Es normal, ¿no? Es normal porque de algún modo tienen que hacer que el juego evolucione. Primero hay 151. Después dijeron... Oh, tiene éxito esto. Vamos a hacer más partes. Y después añadieron 150 más. Y 150 más. Bueno, 150 no, pero... Sí que añadieron bastantes. Y... Y... Y yo que sé. Yo que sé, tío. Ahora... Pero... Lo que vengo a decir. Vamos a ver. Que me lío yo solo. Eh... La Pokédex la inventó el Profesor Oak hoy en día. En los juegos... No se menciona nada de eso, creo. No sé. Pichas y Ravos que verde. Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Ah, no me dabas nada. Creía que me daba algo. Puede que Ratata sea pequeño, pero su mordisco es muy potente. ¿Tienes alguno? No. Bueno, pues... Pues nada. Quería que me daban un antídoto. ¿Me lo das tú? Vine aquí con unos amigos. Van en busca de peleas Pokémon. No. No sé por qué. Tenía la sensación de que uno de estos me iba a dar un antídoto. Y también tenía la sensación de que aquí había un objeto. Pero... Veo que no. Que se encontró una Poké Ball. En un principio... En estas primeras rutas no voy a capturar a ningún Pokémon. Así que no... No tengo por qué comprar más. Creo que aquí no hay nada más. A ver qué es esto. Usan antídoto contra el veneno. ¿Lo conseguirás en las tiendas Pokémon? Sí. Y suelto por aquí también. Sé que hay. Así que no me vengas con historias. Tú no peleas. Me quedé sin Pokémon con las que atraparé a los Pokémon. Deberías llevar algunas extras. Solo llevo una. Lo siento. Y aquí el primer combate contra un entrenador. Eh, ¿tienes Pokémon? Sí, al ataque. ¿Era una pregunta o una exclamación? No lo sé. Bueno, en cuanto haya luchado... Esto es... Lo haré un poco al revés. Pero en cuanto haya luchado con toda la gente del... Del Bosque Verde. Iré a un combate que hay más atrás. Pero... Pero primero quería subir un poco más de nivel con estos entrenadores. Para después hacer ese combate. Ya veréis cuál es. Básicamente, bueno. Lo sabréis todos ya, supongo. Es un combate con... Contra el... Contra Borja, en este caso. Y pociones tengo una solo. Es una putada, porque... Voy muy justo, si te digo la verdad. Pero en un principio... Mientras no me envenene... Problemas cero. No... Me... Bien. Vale, perfecto. Y creo que no tenía más Pokémon el tío este. O sí. Ahí está, subiendo de nivel poco a poco. Y burbuja. Ya está. Con esto ya me puedo pasar el primer gimnasio. Aunque no lo parezca. Y voy a cambiar burbuja por placaje. Y así... Tiene más... Poder de pelea. Bueno, pues burbuja. Esto en realidad es espuma. Yo creo que ya lo he dicho varias veces. Pero bueno. Como no todo el mundo ve la misma serie. Algunos veis... Asgrey. Otros veréis esta. Supongo que... Pocos veis absolutamente todo lo que subo. Así que es normal. Pero bueno. Burbuja en realidad tendría que ser espuma. Pero mucha espuma. Que te ahoga. No sé. Y que te ahoga y que... Efecto... Efecto telaraña, ¿sabes? Que te quedas ahí como pegado. Y eso. Eso es lo que yo creo. Eso sale en Pokémon Origins. Y yo lo visualizo mucho mejor así, la verdad. Pero... ¿Quién sabe? En el anime de Ash, burbuja. Son burbujas. Que después explotan. Boom. Y ya está. No sé. No sé qué sentido tiene, la verdad. Pero bueno. Eh, se ponen aquí a tope, eh. Tenía 3 o 4 Pokémon y al nivel 7 ya el primero. O sea que... Tendría que haber cogido el antídoto que hay dos pasos más adelante. Ahora. Antes de este combate. Creo que tiene dos Weedle y dos Caterpie. No, tío. Tenías que envenenarme, eh. Bueno, más o menos puedo calcular. Ah, solo me quita un PS. Hostia, tío. Esto es un lujo. Hoy en día el veneno quita mucho más, ¿no? O es que de cada vez quita más, o... No sé. Hace tanto que no juego a la primera generación como tal. Primera generación. Game Boy. Es que cambiaron muchas cosas, tío. Por ejemplo. Ataque especial, defensa especial. Aquí es especial. Y ya está. No hay más. Mira pues. Espérate. Kakuna. Kakuna es una mierda. Aquí solo tengo que pulsar la A y ya está. Tengo 11 turnos antes de morir. Entonces será... Bueno, cuando me queden 8 PS, usaré la poción. Y ya veremos. Me quedan 10 PP de burbuja. Creo haber visto. Así que no debería abusar. Creo que al Weedle... Mira que bien. Sí. Vale. Pues ahora no es a 8 PS. Será... A 10. Bueno. Cosas mías. Aquí en la primera generación tampoco tienen habilidades. Los Pokémon. Así que... Es que eso parece que no. Ni naturaleza tampoco. Es que... Cállate. Parece que no, pero... Cambia muchas cosas eso. Ahora sí que usaré la poción. Mira a Squirtle con el icono de Sill. Eso también era... Típico antes. Había unos... 6 iconos. O más o menos... Sí. 6 iconos o algo así. Y... Pokémon distintos compartían el mismo icono. Según si eran... De tipo agua. De tipo bicho. También depende la forma del Pokémon. Ah, ya está. Ups. No me quedan más Pokémon. Pues haber comprado más. Yo qué quieres que te diga. Pues aquí hay un antídoto. Que viene perfecto. Para... Curar al pobrecito... Escuero. Ya nivel 10. O sea... Yo creo que antes de continuar voy a ir a hacer el combate de... Que os he dicho antes. Y así ya lo... Ya lo tendré hecho. Y ya veremos. No sé si luchar contra los... Hostia. 18 PPS. Pues lo he visto mal antes, eh. He dicho 10. Pues mira esto. Es que... A ver cuánta experiencia me dan. Porque no sé si vale la pena perder el tiempo... O no. Luchando contra los... Pokémones salvajes esos. Yo no digo Pokémones, eh. Que cons, te lo he dicho por hacer la coña. Pero Pokémon en plural para mí es... Pokémon. Ya está. Pokémon es singular y plural. Pokémons suena fatal. Y Pokémones suena peor. No sé. La gente que dice eso... Yo creo que todos tenéis problemas. Si decís Pokémons o Pokémones. Lo siento, eh. Es mi opinión y es tan válida como cualquiera. Por cierto, aquí hay un objeto... Sí. Una poción. Y nada. Voy a curar a Squirtle para tenerlo con la vida completa. Que le faltan unos 5 o 6 PS. No me acuerdo, pero... Pero en fin. Mira, y aquí la enfermera Joy... De enfermera Joy tiene poco. Es una spray de una mujer normal o eso parece. Incluso parece un cura. Pero son los brazos los que tiene así. En plan... Oyo, no sé cómo decirlo. Tiene los brazos delante. Se tiene las manos cogidas la una con la otra. Y... Y parece un collar así de esto. De una cruz. De un cura o algo así. Bueno. No Pokémon, no Pokémon. Bien. Y aquí viene. ¡Eh, tías! ¿Pasar a la liga Pokémon? Olvídalo. Seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar. Dime. ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? Y aquí viene el combate. Y creo que aquí lo voy a dejar. Porque llevo ya 22 minutos. Casi. Y sí. Lo voy a dejar más o menos... Después de este combate y ya está. Eh, venga. No me... Lo odio. Odio a este Pidgey por esto. Pero... Si lo mato me va a dar... Me va a dar sabrosa experiencia. ¿Ves? Es que... Es que... Ataque arena. Es que... Me puedo curar. Pero no me puedo subir la precisión. No me hagas eso. Es que... Madre mía. Es que puedo estar aquí todo el día. Yo no le voy a hacer látigo, 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 lo que tengo. No, no. No. Me niego. Es que falló. Este combate se puede perder en teoría. En teoría da completamente igual. Pero coño, quiero ganarlo. Ahí está. Falla. Me gusta que falle el ataque arena. Porque es como... Lo contrario a lo que tendría que... En fin. Me quita 5 PS. Sí. Es que con matarle al Pidgey ya está. Los otros me dan igual. Que no sé cuántos Pokémon tiene. No me he fijado. Dos, tres. Pero bueno. Tiene a uno más seguro. Pero es que me basta con matar a Pidgey. Es un golpe más. Le tengo que dar una vez más. Y bueno. A partir de aquí. Por algún motivo que desconozco. El OBS dejó de grabar mi voz. Y reinició lo que es el audio. Y en esta parte se escuchaba otra vez el principio del vídeo. Cosa que no entiendo. Pero bueno. Voy a terminar de grabar esto. Así. No en directo. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esto. Grabar. Voz en off. Voz en off. Efectivamente. Pues bueno. Al final el tío... Spoiler. Al final el tío me gana. Y lo he puesto en cámara rápida. Porque bueno. Eso fue un combate bastante largo. En que me hacía drenadoras. Yo fallaba todo. Por culpa de los... De los ataques arena de antes. Y bueno. Ahora dos turnos más y me mata. Y bueno. Quería despedirme un poco. Como es debido. Con mi despedida de siempre. Así que nada. Aquí me matan. Y aquí me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós.